Estamos en el Centro Cultural Alfa de Monterrey, celebrando el décimo aniversario de esta institución. Nos encontramos con la famosísima, bellísima María Félix, que encabeza esta presentación de la obra del artista, que vienen a presentar precisamente los Indios de México, y está también el director del Centro Cultural Alfa. Muchas gracias por atendernos, mi amado. Los Indios de México, ¿por qué este tema? ¿Por qué María Félix, promoviendo al artista y precisamente una obra que trata sobre este tema? Es una pregunta para él. ¿Por qué los Indios de México? Porque son casi los últimos indios del mundo que tienen su propia cultura, que tienen todavía su propia civilización. Y la civilización de los indios desapareció completamente en Estados Unidos, en Canadá, y todavía hay algunos grupos en México y en Brasil. Y yo pienso que es un trésor de ayudar a la conservación de este patrimonio nacional. ¿Por qué María Félix, promoviendo esto? Su padre era de origen yaqui. Mi padre no era de origen yaqui, nació en el Valle del Yaqui, nació en el Valle del Yaqui, pero mi padre no era indio yaqui. ¿Usted le atrae el tema por esa razón? No, no es esa la razón. Me atraen los indios. ¿Qué es lo que le atrae a los indios? Me gustan los indios. Me gustan ellos, no sé, es una cosa que posiblemente llevo en la sangre, pero también los veo desprotegidos. Veo que nadie se ocupa de ellos. Veo que los presentan de una manera deshonorable. Porque la idea que tienen del indio mexicano en el extranjero es el indio dormido, borracho, con un sombrero, y así lo presentan siempre. Esa no es la idea del indio mexicano. El indio mexicano es hermoso, es guapo, tiene personalidad y tiene belleza. Y estos están, estos en valor, ¿cómo son? ¿Quién los presenta así? Sí, habla usted de que los presentan, que presentan a los indios mexicanos. Los indios de Diego Rivera, ¿cómo, cuando usted se acuerda de un indio de Diego Rivera, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve engalanado con sus, con sus, lo ve engalanado con sus trajes de domingo? ¿O lo ve con su sombrero y casi borracho dormido? Pero son solo los artistas, los pintores quienes presentan a los indios. ¿Y quiénes otros más se ocupan de los indios? Está el gobierno, están los productores de cine. Está el gobierno, ¿el gobierno se ocupa de qué? Está la televisión también. A la televisión sí se ocupa, porque la televisión es un medio fantástico. Fantástico. Y en México tenemos una muy buena televisión. Pero, pero estamos hablando de los indios. ¿Qué debiera hacerse entonces? ¿Solo presentarlos de otra manera? ¿Solo presentarlos de otra manera? Bueno, bueno, el, 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 el fin de esto no es presentarlos únicamente en sus bonitos trajes. Esto, esto, esto es una, esto es una, es una cosa objetiva. Así son. Queremos que todo el mundo los vea como son. Pero hay otras cosas que, que se puede hacer por los indios. No, no nada más ponerle sus trajes de domingo. ¿Y el gobierno qué debiera hacer con los indios? ¿Usted cree que, que yo, que yo, debo de decir todas las cosas aquí ahorita? Me parece que no. El gobierno tiene muchas cosas en qué pensar. El gobierno tiene mucho, mucho trabajo. El gobierno no solamente de este país, sino de otros del mundo, está siempre muy ocupado en muchas cosas. Aquí somos cada día más. Tenemos cada día más problemas. Tenemos una, una, una explosión demográfica espantosa, extraordinaria. Nos, nos vamos a caer muertos como zanates un día en el, en el, en el, en la calle. Con, con esta, con esta polución que tenemos. ¿Es que se hace algo para la polución? ¿Es que se hace algo para que las mujeres mexicanas no estén dando niños todo el tiempo? ¿No cree usted que se podría hacer algo para eso? ¿No, usted, usted no cree que ese es el verdadero problema y es el verdadero, es, 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 es el problema más grande de este país? ¿Usted cree que se pudiera hacer algo? Yo creo que sí, el gobierno se puede hacerlo, desde, desde, desde luego, desde luego que sí. Y en Japón, y en China, y en otras partes, ¿no se ha hecho? ¿Por qué no? Si esta ciudad, en esta ciudad, ¿cuántos niños están naciendo al minuto? ¿Será que somos diferentes, no? No, somos fábrica de encuerados. Todas las mujeres están teniendo niños todo el tiempo y el gobierno no pone un hasta aquí a eso. Yo no estoy para darle consejos al gobierno, puesto que el gobierno se sabe equivocar solo. ¿Complente? Pero si digo lo que pienso, si usted me pregunta, yo soy muy gentil y muy amable mientras no me preguntan. En el momento que usted me pregunta, yo digo las cosas. ¿Consigo debería tenerte a la familia? Mucho menos de los que tenemos. Mucho menos, porque se nos hacen fábrica de encuerados, fábrica de miserables. ¿Es que usted se da cuenta de la miseria que hay en este país? ¿Nuestros indios también son abundantes en familia, no? De una manera en general, más pobres. Criadores de encuerados, porque están llenos de hambre. Aunque no le guste la frase. Pero por el hambre van a procrear más hijos. Por el hambre, porque no tienen otra cosa que hacer. Mientras más pobre es el individuo, más hijos tiene. ¿Está usted o no? ¿Quién influyó en el artista para presentar así a los indios de México? ¿Hubo alguna influencia? Yo no sé. ¿Trataron de polarizar su visión de las cosas? No, nadie. Es un sueño desde la primera edad. Desde la juventud. ¿De quién fue la idea? Es mi idea, es desde la juventud. Y toda tu investigación, se le dedica. Es un ingreso. ¿En qué se basó para presentarlo de esta manera? Disculpa. ¿En qué se basó para presentar a los indios mexicanos de esta manera? ¿Cómo de esta manera? Sí, o sea... ¿Cómo son? Aquí no se ha inventado nada. Pero el arte es subjetivo también. Sí, es una idealización. Sí, claro. Es una idealización, pero con toda la verdad. Sí, tiene razón. Es un poquito una propaganda. Es una idealización, es una imagen de propaganda para mostrar al público, al extranjero, una imagen hermosa de un México desconocido. ¿Crees que nos embelleciste? ¿De cara, de cuerpo? Algunas veces sí. Pero no sus maneras de vestir. No, 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 este exacto. ¿Usted que ha estado en contacto con otros artistas, seguramente muchos mexicanos, piensa que como extranjero puede tener una visión, digamos, más objetiva de los indios, en este caso los mexicanos? Yo no quiero una visión objetiva. Una visión objetiva es para la etnología, para la fotografía, para la ciencia, pero el trabajo de arte tiene un otro aspecto, un aspecto de idealización, es un camino por la belleza, es diferente. Con esto cierran los festejos del décimo aniversario del Centro Cultural Alfa. Así es, Gilberto Serrano. Lo veía por ahí muy contento, festejando que haya sido precisamente María Félix la que viniera a cerrar este ciclo. Bueno, pues María tenía en realidad el tiempo muy recortado, ella estaba llegando de Nueva York, repubriéndose de una gripe atroz que le había dado en Francia, suspendió su viaje a La Habana, a un festival cinematográfico, por el deseo de acompañarnos en la celebración de esta exposición y en la presentación que se va a hacer en el museo. Y para nosotros es un honor que veamos a María Félix como embajadora cultural. Es decir, siente que usted vive fuera de México la mayor parte del tiempo, ¿no? Viene de París. Siente que estando por allá, en la ciudad luz, digamos, puede proyectar más la cultura que la cultura de... No, yo nunca... Estando en su propia país. Bueno, de una cierta manera, pues he sido embajadora de México sin el título, ¿verdad? Porque pues, en donde quiera que estoy yo está México también, porque todo el mundo me identifica como mexicana. Y a mí me ha gustado mucho hacer un buen papel en el extranjero para ustedes. En París, ¿tiene este tipo de actividades también? Yo, este tipo de actividades no, porque esta exposición no ha ido todavía a Francia. Esperamos que sí vaya. ¿Usted cree que tenga éxito? Yo... No por el artista, sino por el tema. Y mire, el artista ya, cuando una exposición ya no cuenta, lo que cuenta es lo que hizo. Y yo creo que lo que hizo es muy atractivo, es muy verdad. Y los cintos de México tienen... tienen... tienen algo muy especial. Tienen una magia muy especial delante del mundo. Sí, en Francia, sí. ¿En Francia, sí? Sí, sí. Y quiero decir que he sido embajadora, porque yo, no solamente en la pintura, pero... A un momento dado, en Francia, tuve 87 caballos pura sangre que corría y ganaban. El ganar no es una cosa de portafolio, ni el que tenga yo más o menos, es una cuestión de suerte. Y yo tuve mucha suerte con mis caballos, gané muchos premios internacionales. Y esa es una manera también un poco... un poco muy atractiva de presentar México. Que una mexicana tenga en el extranjero cuadra mexicana, con nombres de caballos mexicanos. Y que ganen. También, eso, de una cierta manera, es ser embajadora. ¿Y los caballos, las obras de arte, la promoción de la cultura, le ha ayudado a que se olvide del cine? Yo no me he olvidado del cine. Parecería que ayer hice una película, porque si todo el mundo me reconoce en la calle, si con dónde voy, está... Si voy a Nueva York y me sigue la gente, es que parecería que hice la película ayer. ¿Y por qué? Es muy distinto que el público no se olvide de usted. ¿Y por qué? El público no me olvida porque es que existe la televisión. El público no me olvida, porque mis películas se están pasando una a una. Y no porque ustedes, los de la televisión, ni los señores que dirigen estas cosas, quieran ponerlas, sino porque el público las pide. Y por eso no me olvida. ¿Cuál fue la última? No me acuerdo. No sé cuál es. Hice tantas que ya no me acuerdo cuál fue. La última que hice... ¿La Generala? La Generala, creo, sí. Es que yo mis películas no las vi. ¿Y El Eterno Esplendor? El Eterno Esplendor sería una película que deberíamos de hacer, pero no tenemos dinero. Tenemos... Es cuestión de dinero. Es cuestión de dinero. ¿El problema del cine mexicano es cuestión de dinero? Pero naturalmente que es cuestión de dinero y también de talento, ¿eh? No digo que no haya talentos, pero no hay muchos. ¿De quién? ¿De directores? De directores, de actores, de fotógrafos, de mucho mundo. Es que el cine mexicano, una película es un equipo. Cuando yo fui premiada, nunca me sentí yo con el premio completamente a 100%. Yo sentí que mi equipo había ganado. Que mi fotógrafo, que mi director, que mi vestidora, que el que hizo la historia. Y todos, es ese equipo que hace una película. Y de una manera general, el premio, la gente se lo siente como suyo. Yo nunca he sentido como mío un premio. Yo siempre creí que formaba parte de un equipo y de un equipo bueno. De todas formas, el público es siempre, en gran parte, autor del triunfo y de la fortuna de una actriz o de un actor, ¿no? Sí, pero el público no es tonto. El público sabe muy bien a quién le da sus favores. Detrás de esta fachada dura que le conocemos a María Félix, a la doña, no hay momentos de... ¿Por qué? ¿Le está bien de dura? Así se le ve y se le conoce siempre una mujer que impone... ¿Por qué no me han hecho polvo? ¿Por qué no me han hecho polvo? Todos ustedes los periodistas, no digo, hay algunos que me han querido muchísimo, hay algunos que me aman, pero muchos... Yo, mire, no me dejo. Me puede hacer polvo a mis espaldas, pero delante de mí me voy. ¿Comprende? Si no me gusta su ambiente, me voy. Pero, ¿por qué no me han hecho polvo? Porque no me he dejado. Porque no me he dejado hacer polvo. Y si me hubiera yo presentado delante de todos siempre como la Bernadette o como la viñita llena de plumas y de un angelito, ya estuviera yo empujando margaritas en el cementerio, muerta ya. ¿Usted esto lo hace para protegerse? No lo hago, así soy. ¿Y no es parte de un papel, de los primeros papeles de una película? No. Porque muchas veces el actor vive ese... No. Porque usted dice eso porque no es actor. Por eso le pregunto. Claro. Claro. Yo no... ¿Usted cree que soy actuando? No. Usted se dirige conmigo amablemente y yo estoy amablemente. Pero tráseme empujarme, verá cómo le va. Lo que trato es de escudriñar un poco en su personalidad, en esa personalidad a veces misteriosa y también fascinante de María Félix. Es lo que quiero sacar un poco de su personalidad y de conocerla más a fondo. ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿El público merece? ¿Usted cree que yo no le doy todo lo que merece? ¿Usted cree que me quisieran como me quieren si no les diera todo lo que merece? Precisamente porque la queremos, queremos conocerla más. ¿Quién sabe si me conocerían más, ya no me quisieran? ¿Y el amor? Bueno, al amor a mí se me figura que es un... A mí se me figura que el amor, hablando de eso, es un estado de gracia. Así definiéndolo. Se leí por ahí un artículo que escribió usted hace muchos años y que llegó a mis manos, que cuando habla del amor se refiere de que precisamente ha vivido un amor eterno, es decir, su vida ha sido una vida llena de amor. Pero se refiere solamente al amor físico, al amor carnal. No, hay amor en todo, hay amor en esta entrevista. Hay amor para dedicarnos a esta, para dedicarnos a presentar estos individuos divinos que son nuestros niños. Hay amor en hacer una película, hay amor en el señor director, el director Serna para hacer su museo. Hay amor en usted para hacer esta entrevista. Si no fuera porque le damos un poquito de amor a las cosas, sería muy aburrido, ¿no? Está hablando del amor, de la capacidad de amar de una persona. ¿A capacidad de amar? ¿Pero en qué sentido? Se puede amar sexualmente o, no sé, punto de vista sexo, punto de vista vida, punto de vista trabajo. En todo esto se pone amor. ¿Llama a usted especialmente a alguien en este momento? Me refiero a ese amor-pasión, ¿no? Al amor a un hombre. Fíjese que es, a mí se me figura completamente impúdica su pregunta. Completamente. No, no le estoy preguntando. No, me está preguntando una cosa que yo no le puedo contestar. No lo quiero ofender de ninguna manera. Mis palabras siempre son muy buenas. Son un poco duras posiblemente, pero buenas. ¿Saben? Y quieren decir lo que quieren decir. Y el tratar de hacer una pregunta en mi vida, en mi vida de amor, en mi vida privada, que es eso, yo no me dejo y le quiero decir que no, que no. Que no es bonito que yo esté contándoles a las gentes mis intimidades, por qué lado duermo, qué perfume uso, a quién quiero. Eso no le importa a nadie, eso no le importa a mí. Yo creo que a mucha gente le importa. Por ejemplo, le importa al público saber, y se lo cuestionan constantemente, cómo María Félix se conserva tan bella y por qué los años no pasan por María Félix. Bueno, es que mire, el asunto conserva me huele a refrigerador, perdóneme. Bueno, es que somos humanos y no se... Porque una conserva es que ya en la mañana me tengo que meter al refrigerador para conservarme, no es cierto. Es que somos humanos y nos despues. Yo le voy a decir cuál es la conserva. La disciplina. Esa es la conserva. Yo cuánto tiempo le doy a una mujer bella para que se caiga y se desmorone y ya no sea nada. ¿Es bello el mundo en que vive ahora, en este momento? Pues, muchos momentos son bellos, puedo decir. ¿Puedo comparados con otras épocas que ha vivido? Yo le voy a decir que a mí siempre me ha ido bien. A mí nunca me ha ido mal. ¿Por qué no le va mal? ¿Por qué no me va mal? Porque me va bien. ¿Y por qué le va bien? No se ponga usted en mi terreno porque no va a ganar. ¿Y por qué le va bien? Me va bien porque tengo disciplina. Porque tengo disciplina. Porque voy al dentista, porque me lavo el pelo, porque leo periódicos, porque me intereso por las cosas. Y porque veo museos y porque hago gimnasia. ¿Qué tipo de gimnasia? Ah, muy buena. Gimnasia muy buena. Karate. Perdón, karate. Karate y defensa personal. Señora. ¿Aquí no le vas a usar, María? Pero hay veces en que se necesita. ¿Siente que le agredo? No. No. No me agrede. Usted no me agrede. ¿Por qué no me dejo agreder? Mire, usted me puede preguntar. Tiene toda la razón. Las preguntas banales son muy aburridas. Pero las preguntas picudas, en donde yo tengo que quedar de mí para decir de mis intimidades, no me da la gana porque no me divierte hablar. Si usted supiera cómo me aburre hablar de mí. Lo que pasa es que a nosotros no nos aburre. Claro que le voy a decir que es mucho más divertido hablar bien de mí que mal de los demás. Eso desde luego. ¿Tiene alguien de quien hablar mal en este momento? Ay, enorme. ¿De quién? De mucha gente. ¿Cómo que? ¿Artistas? Ay, artistas no. Yo no tengo amigos artistas. ¿No tiene? ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido amigos artistas. ¿Porque no le gusta y se han bien? No, porque yo no. A mí no me ha tocado. Pero se vivió. En mi ambiente del cine mexicano tuve amigo, que considero que sigue mi amigo, Gabriel Figueroa, Dolores del Río. Pero menos Gabriel, todos mis amigos ya se han muerto. Y la única persona que queda como ejemplo de todo esto soy yo. ¿Ejemplo? Ejemplo, claro, de lo que fue el cine en aquel momento. ¿A quién me da más? Emilio ya se fue. Dolores ya se fue. Aunque Dolores no era de mi edad, pero de todas maneras se hacía cine en aquel momento. ¿Quién más? Se fue. Pedro ya se fue. Jorge de Negrete ya se fue. ¿A Agustin Lara ya se fue? Diego Rivera ya se fue. ¿A quién admiró más de todos ellos? Pues por eso es muy desierto. No puedo decir a quién más. ¿A quién menos? Pero sí, es que volvemos a lo mismo. ¿Ustedes se interesan, les interesan menos los indios, les interesa más yo que los indios? A ver, conteste. No, también nos interesan los indios. ¿No? Les interesa más yo que los indios. ¿Y a usted no le impone, María Félix? ¿O con usted...? ¿Qué les impone? La recia personalidad de la señora no entiende. Disculpa. Que si no ha... Si tú no te sientes... ¿Lo habla en francés? No, yo entiendo muy bien español. ¿Usted habla muy bien francés? Bueno, bueno. Sí. Que tú te impones, te colibes ante mí. Te inhibe. Te inhibe. Yo no lo había inhibido nunca. Nunca lo había inhibido. Es que lo escucha con mucha tranquilidad y paciencia. ¿Él a mí? Sí, o sea... Pero si usted me está dirigiendo a mí la palabra, a él no. Pregúntele, verá cómo sabe contestar. Póngale picudas preguntas también. Verá cómo las contesta. ¿Cómo se conocieron? Casi nueve años antes. Por mi pintura. La doña conocía mi pintura antes que yo. Que a mí, que yo. Sí, según yo soy la que no sé hablar. ¿Qué es lo que pintaba usted cuando se conocieron? Indios, como siempre. Indios y esquimales. Y la doña pregunta a un amigo mío, Sí, yo puedo hacer un chiquito retrato de ella. Sí, 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 se puede. Yo necesitaba conocer el modelo. Yo, yo vi la doña por la primera vez. Yo hizo el chiquito retrato y después nos vimos porque tenemos muchas cosas artísticas, mucho gusto artístico en común. Tenemos mucha idea en común. También lo dice la doña, usted. Desde que se conocieron. Al principio sí, la doña sí. Ahora es raro. ¿Ahora qué? Ahora no. Ahora es raro. Muchas veces. Bueno. ¿Y le gusta a usted que le llame la doña? Estoy acostumbrada. Es mi nombre. Mi perico en mi casa, Pedro, me dice doña. ¿Se llama Pedro el perico? Mi perico se llama Pedro. Y mi perico canta a dos voces la traviata. ¿Es francés el perico? No, el perico no es francés, no, es mexicano, de la Huasteca, de la Cruzana. ¿Y lo tiene en París o en México? No, en México. ¿Por qué vive en París? ¿Yo? Ay, ¿por qué vivo en París? ¿Por qué vive usted aquí? Porque aquí nací. Bueno, no todo, no esencialmente porque usted nació, tiene que vivir en un buen lugar. Que me gusta. ¿Verdad? Por supuesto. Porque yo he tenido, primero que nada, como algunas personas saben, me sube casada con un francés. 18 años. Y finalmente le gustó más. Es más interesante. No es que me guste más, es que tengo, allá tengo también intereses, intereses de muchas cosas. ¿Tus amistades están allá? No, aquí también. Tu vida es seis meses en Francia. Seis meses en Francia, seis meses aquí. En México, sí. Sí. Tenía por aquí una foto, también de la del recuerdo, con su hijo. Es un artículo que usted escribió hace tiempo. No lo escribí yo, porque a mí me han escrito siempre con mi nombre. Hace un momento me dieron a firmar un... La historia de una estrella por María Félix. No, yo no, yo no, yo no escribí esto. Bueno, en total aquí está... Me acaban de enseñar un libro que está escrito, un libro muy grueso. Esta persona tenía mucho que decir, yo creo, que ni siquiera me pidieron permiso para hacer el libro. ¿Y no demanda? ¿Para qué? Si la gente tiene hambre, que coma. Esta foto con su hijo. Creo que estaban tomando un café. Yo creo que es en el desayunador de la casa, porque hay unas vitaminas por ahí. ¿Vitamina? Bueno, son medicinas, ¿o qué? Vitamina E. ¿Toma usted vitamina E? Vitamina E. ¿Tomó alguna vez? Pues yo he tomado tantas vitaminas que, 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 pues... ¿Y nos está dando la fórmula? No, he tomado las vitaminas, pero, pero no, no es mi principal, mi principal éxito, la vitamina. Pero la foto es a lo que voy. Parece que está dándole alguna instrucción a ella, a su hijo. ¿Usted le, le, fue la que le enseñó? Yo no le he enseñado nada. ¿Usted se estaba regañando? ¿Cómo quiere que me acuerde de esta... Pero, ¿cómo quiere que me acuerde? Pues, no sé, en un momento de una conversación puede haber gestos, ¿no? A lo que voy es, usted no influyó en su hijo, no le enseñó nada. Yo no le enseñé nada. Yo le enseñé una cosa únicamente, que, que para cualquier tipo de actividades en esta vida, se necesita disciplina, para todo. Y si no hay disciplina, en la vida, cuesta mucho trabajo vivir. Por ahí también leí un comentario, ya me dice que esto no lo escribió usted, pero hablan de que cuando nació Quique, que así le llamaba a usted, según el artículo, cuando nació, no le dio toda la felicidad a su hogar, toda la felicidad que usted esperaba. Mire usted, no me esté usted preguntando cosas que han inventado los periodistas, porque han inventado tantas cosas y han dicho tantas cosas sobre de una cosa y sobre de otra, que la verdad es una confusión tremenda. Lo está preguntando por el artículo que... Porque, porque francamente, no se puede uno guiar de lo que los periodistas han descrito a un momento dado. Porque si nos ponemos a decir todo lo que me han dicho y todo lo que... Bueno, ya para finalizar, le escuché, le escuché cantar alguna vez en una grabación y me preguntaba por qué María Félix no siguió encaminándose por el lado del canto. Ahora todos los actores cantan y todos los cantantes actúan. ¿Y yo por qué tengo que hacer lo que hacen los demás? Bueno, por eso me preguntaba. Posiblemente que no, ¿verdad? ¿Qué ahora sucede? O sea, ¿cuál fue la razón? Pero, habría razones por las que yo cantaba. Yo hice todo un viaje por Centro y Sudamérica, por toda la América del Sur, cantando para tener dinero para comprar una casa. ¿Y por qué cantaba? Para justificar la presencia en escena. En lugar de contar cuentos verdes, que no sé. Pues mejor cantaba. ¿Ha disfrutado usted de una vida plena de emociones, a veces gratas, imagino que a veces también amargas, muy amargas? Nada de amargo conmigo. ¿Nada? Nada. ¿No ha pasado malos? Nada, nunca. ¿Y cómo hacerle para no pasarlo? ¿Cómo hacerle? ¿Y cómo hacerle? Hay privilegios en esta vida. Yo siempre la estoy pasando muy bien. Digo que, teniendo salud, esa es la envidia que le da la gente conmigo, que me la paso muy bien. Pero para eso no hay secretos y para eso tampoco hay recetas. Debe estar enamorada de la vida. Lógicamente, para pasarla también. ¿Le teme usted a la muerte? No, para nada. ¿Por qué no le teme la muerte? Porque no le temo a la muerte. Porque los mexicanos, de una manera general, yo lo sé usted, no le tememos a la muerte. La ponemos en azúcar, nos divertimos con ella. Es un personaje familiar, casi, ¿no? Muchas gracias, señora. Estoy comprendiendo lo que me decía hace un momento. La gran parte, bueno, no gran parte, porque la otra es la que hemos visto en sus películas y en su obra. Pero una parte de su éxito, que permanece de su atracción, es precisamente su manera de ser, de platicar, de decir las cosas, de mirar también. ¿Por qué? Porque eso es. Es una personalidad especial y eso es precisamente lo que ha llamado tanto la atención Duratel, tantos años en María Félix. Yo espero que el público que vea esta entrevista lo disfrute. Siempre le gusta saber de mí. No sabe todo lo que usted me ha querido preguntar. Pero yo espero que esta entrevista la disfruten, porque ha sido larga. Por eso le agradecemos. Gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes también y felicidades. Gracias. A todos.